Con la destrucción de la librería, el hurto de aires acondicionados, ventiladores y dinero en efectivo, se encontraron los propietarios de la librería a leer y algo más en la mañana de este miércoles. Esta es la tercera vez que ya ingresan al negocio, mejor dicho, nos tienen azotado toda la cuadra. El primer robo se metieron fue el 2 de enero, se llevaron el producido de fin de año, se llevaron cámaras, deberes, se llevaron computadores, celulares, todo eso se lo llevaron en el primer robo, en el segundo robo también vinieron y se llevaron el producido del fin de semana. Y en este tercer robo lo que hicieron fue destruirnos la librería, se llevaron el aire acondicionado, se llevaron los ventiladores, se rompieron las puertas, plata en efectivo. No es la primera vez que hurtan esta librería. En lo que va corrido del 2021, tres son las veces en que la delincuencia se apodera de este punto de la ciudad. Y estamos ahí ya esperando que la policía y la fiscalía nos den información porque ya esto no puede seguir pasando. En esta zona de acá, que es Barranca Bermeja, pues estamos muy inseguro con esto que está pasando. Y pues la verdad, la situación económica no va para mucho. Nuestras pérdidas por ahí en materiales, eso supera más de 10 millones de pesos, solo materiales físicos para la librería. Y pues ya nos estamos sujetando a los inventarios, porque mirar a ver qué cantidad de libros se nos han perdido. Los comerciantes del sector piden tomar cartas en el asunto, debido a que no es el único lugar que ha sido víctima de los dueños de lo ajeno.